... Martín Ferré, como Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la situación que se está viviendo en La Plata y alrededor? Bueno, es una situación que estamos saliendo del periodo de emergencia, yo creo que ya en este momento estamos empezando fuertemente el trabajo de vuelta a casa, el trabajo de reconstrucción, la mesa de trabajo permanente que nosotros tenemos con el Gobierno Nacional, con Cecilia Rodríguez, Sergio Berni, Carlos Castañeto, como la que estamos también trabajando con el Gobierno Municipal, ya hoy saca los últimos puntos críticos, después era una asistencia diferente, una asistencia más con materiales de limpieza y algunas necesidades puntuales, hasta ahora fue una asistencia crítica que se fue desarrollando, la emergencia fue pasando, llegamos a tener 3.000 evacuados en este momento, en 15 minutos vamos a estar dando el último número de evacuados que va a rondar los 80 evacuados, así que la situación ya empieza a tener otra etapa que es la de normalizar el Vuelta a Casa. En cuanto a la solidaridad de la gente, ¿qué opinión le merece? Es increíble lo que se vivió, la gente espontáneamente, los distintos programas, todo es algo increíble, pero también quiero resaltar el apoyo de todas las empresas, ha habido muchas empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires que han mandado ayuda todo el tiempo y eso para nosotros fue muy importante en el momento de la asistencia. Ministro, ¿puntualmente hay algo que se esté necesitando? ¿Algún artículo de limpieza y tocador? Siempre los artículos de limpieza y tocador son necesarios, pero sobre todo en esta etapa del Vuelta a Casa y los colchones, son los dos artículos más necesarios en este momento.